Y con esa canción, se lo dedicamos a mi gran amigo el niño, San Juan Z. Ya nos vamos, dice... Ángel Miller, todas las bandas de Cristal, saca para dar iguales. ¡Adiós! La Patrino Manía Producciones de Cae, gracias. ¡Díselo! Aleba para las cuarelas. ¡Adiós! El Patrino Sensación Caney. Son para Sorino Zumbaé. El Cabrón de la Lupita Dí, Jorge Dí, Alex. Negro Mix. Amiguito Esparta Huehuetoca. El Cabrón de la Lupita Dí, Jorge Dí, Alex. El Cabrón de la Lupita Dí, Alex. El Cabrón de la Lupita Dí, Alex. Yo estaba solo. ¿Qué, qué? El Cabrón de la Lupita Dí, Alex. Toda la gente de Sorino Zumbaé. Venía a cantar para los cantos también. Esta canción le gusta a Tere. Me estaba triste. Díselo. Y suspirando. Vamos a bailar. Que nadie se quede afuera y nos gritaba. Esa noche dice Pelucas. El Cabrón de la Lupita Dí, Alex. El Cabrón de la Lupita Dí, Alex. Y que lo que me comprendan yo les decía. ¿Qué, qué? A mí se va. Díselo. Y preguntar. Vamos a bailar. Díselo. Díselo. Oye, nena. Quiero bailar contigo. Díselo. Esta noche chuponcito la voz Que se inspiró en Ángel Campos, gracias Dicen Ángel Vila Qué cosa Vaya por hoy Organización Sonidera de Tijuana Para el sonido teño de Tijuana Vaya por hoy Con todo el amor del mundo para Sandy Fons De parte de Chuponcito la voz Ven, ven, yo quiero bailar contigo Quiero vivir contigo Que te constatea feliz Ven, ven, ven Yo quiero bailar contigo Quiero vivir contigo Yo quiero hacerte La reina del guaguangó Ven, ven, yo quiero bailar contigo Sensación Caney Ya nos damos gracias Don Pedro Pérez Esa para Papi Chulo Para David y sus coquetos O con nosotros André Ahí va El Padrino El Padrino El Padrino El Padrino El Padrino El Padrino Eso se lo vamos a llegar hasta allá arriba Hasta el cielo para mi canal El Tachi Dioses de la descarga Manda de grisas La Padrino La Padrino La Padrino La Padrino La Padrino La Padrino Cluboncito La Voz ¡Adiós! Sensación Caney ¿Cómo se llama? Para los compadres Royal Producciones Camelos Camelos Amiguitos de Pozotlán México ¡Adiós! ¡Adiós! Sensación Caney ¡Adiós! 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 La Padrino Ya nos damos gracias Esta fue la presencia del sonido que sigue rompiendo las reglas Porque regresamos con más sabor Con todo menos miedo Los hermanos Oto Abel Reyes Sensación Caney Ángel Campos Los más a juego que de ganas La Padrino Manía sensación Caney La Padrino Manía La Padrino Manía Yo quiero hacerte feliz ¿Ya se va? Ya se ve Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo ¡Se va! Yo quiero hacerte feliz La Padrino Manía ¡Y se ve! La Padrino Manía La Padrino Manía ¡Vamos a Zabandija! ¡Gracias! Dicai, donde nacen los éxitos.